Tomar una copa de Don Perignon es beber estrellas y un millón de burbujas que pasan acariciando el paladar y dejan una huella de frescura dulce con notas de uvas, fresas y naranjas caramelizadas. Así lo pueden comprobar los entusiastas de los buenos licores en la feria Expo Vinos que se desarrolla en Corferias. El alcohol apenas se siente, inmerso detrás de las capas de sabor que fascinan los sentidos. El gusto, el olfato, la vista, al servirla estalla como un volcán la espuma que luego da paso a una evolución interminable en la copa. Este champán rosado en realidad tiene una tonalidad parda entre melocotón y dorado. Solo 21 ediciones hay de Don Perignon Rosé. Una por cada añada extraordinaria en la cosecha de uvas en sus viñedos. La última fue en 2001 cuando se produjeron 18 mil botellas. La República, el origen de los negocios.